Enchufe uno, y luego el otro Primero uno Ahora el otro, esta igual, esta igual sin luminar Si, pero ya no me da Ahorita que me diga cual Va a poner el otro y va a quitar ese Se mamió Lo que me siento es inyección El olor es inyección Lo mismo que el Ya volvió, ya volvió Ahora uno Píselo, píselo No mea No mea No mea, si Ahora, ahora Cambiamos Si No mea No mea No mea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.